La preparación realizada hasta el momento y la evaluación de los resultados con los más participantes, nos permite precisamente identificar que no vamos a tener opciones en cuanto a estar en los tres primeros lugares, pero sí podemos estar entre los ocho primeros lugares, es decir, entre los finalistas, en cada una de las categorías de peso que vamos a estar representando. Sobre todo, bueno, son de estos jóvenes, de las tres mujeres solamente hay una estrella que va a representar por segunda ocasión en los Juegos Olímpicos, que es el caso de Marina Rodríguez Mián. El resto de los participantes son todos muy jóvenes y por primera vez van a estar en esta cita.